A continuación, Telesantiago Noticias Bienvenidos a una emisión más de Telesantiago Noticias Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el mundo Aquí los titulares Confirmado el primer caso de viruela símica en el departamento de Boyacá Sogamoso invierte más de 480 millones en compra de predio para proteger el agua Boyacá celebrará por primera vez el Día Departamental de la Papa Conozca aquí el resultado de la Lotería de Boyacá del pasado 27 de agosto En deportes, Colombia es la subcampeona de la Copa Panamericana de Vole Boyacá fue segundo en el Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco Y en cultura, el FIC abre convocatoria para artistas boyacenses Regresa Raíces del Dorado, iniciativa ganadora de la convocatoria distrital de Estímulos 2022 Entidades de salud del departamento y de Tunja dieron a conocer que se diagnosticó el primer caso de viruela símica o del mono en Boyacá Ahora determinarán si pertenece a la capital boyacense o a Bogotá Hoy en Tunja tenemos el primer caso, es un hombre de 38 años de edad que procede de la ciudad de Bogotá Consultó en el Hospital San Rafael el día 26 de agosto indicando que tenía episodios de fiebre, dolor de garganta Y algunas apariciones de granos en espalda y pecho Esta persona se le tomó muestra el día sábado y hoy fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud como positivo para viruela de mono En este momento tenemos ya este primer caso, lo único que nos falta es definir si es de la ciudad de Tunja o de la ciudad de Bogotá Teniendo en cuenta que el paciente reside en Bogotá, había consultado aproximadamente hace 15 días en una institución hospitalaria de Bogotá Y pues manifiesta venir a la ciudad de Tunja por tener aquí algún familiar que podría llegar a presentarle o a cuidarlo en estos momentos El paciente que fue sometido a pruebas de laboratorio y el protocolo correspondiente se encuentra en observación en el Hospital San Rafael Como Hospital San Rafael nos permitimos dirigirnos a todo el departamento Hacemos un llamado a la calma, como hospital sabíamos que este momento iba a llegar y nos hemos venido preparando Trabajamos de la mano con todo el equipo humano y la gobernación Y ponemos toda nuestra capacidad y empeño para cuidar la vida en Boyacá Se trata de un solo caso mediante el cual la respuesta del hospital se puso a prueba logrando llevar a cabo los protocolos establecidos con el mayor éxito Hoy este paciente se encuentra en total aislamiento y se encuentra estable Boyacá y en especial nuestro San Rafa cuenta con un personal de salud altamente capacitado Como se pudo comprobar en la pandemia del COVID-19 Por eso queremos enviar un mensaje de tranquilidad a todos los boyacenses Estamos preparados desde un punto de vista científico, tecnológico, de infraestructura y logístico Para atender cualquier eventualidad en una posible propagación de esta enfermedad en el departamento Aunque el hospital se encuentre preparado para atender la emergencia Las autoridades de salud recomiendan seguir los protocolos de bioseguridad para evitar propagar enfermedades Hoy muy importante a toda la ciudadanía recordar la utilización de tapabocas en recintos cerrados, en aglomeraciones Importante, obligatorio, transporte público, hogares geriátricos e instituciones de salud Y no olvidar continuar con el lavado de manos y desinfección periódica de las manos Es muy importante saber que este virus se transmite rápidamente de persona a persona Al contacto directo con fluidos corporales como sangre, secreciones respiratorias, relaciones sexuales y líquido de las lesiones causadas por el mismo virus Y muy importante el contacto directo con objetos de uso personal de una persona que se encuentre infectada Ante síntomas como fiebre, malestar general, erupciones en la piel como bolsitas pequeñas, de líquido o costras, inflamación en ganglios de mentón, cuello e ingle Se debe confirmar el diagnóstico En caso que la persona sea infectada debe permanecer en aislamiento 21 días De no llegar a presentar mejoría debe acudir a sus servicios de urgencias Importante al momento de presentar síntomas llamar o acudir a su EPS para que ellos puedan activar la ruta de atención Es importante que las personas tomen medidas de precaución como uso de tapabocas Además que se continúe con el lavado o desinfección de manos periódicamente En otras noticias, para garantizar la protección de ecosistemas estratégicos y el cuidado de nacimiento de agua Se adelanta la adquisición de más áreas de zonas de recarga hídrica aportante a la cuenca del lago de Tota La jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente de Sogamoso Explicó que en la presente vigencia la dependencia realizó la compra del predio Las Faldas En el sector Ato Viejo del municipio de Aquitania Donde fueron adquiridas 147,2 hectáreas con recursos por más de 484.662.000 pesos Este tipo de predios, como el adquirido en Aquitania, son importantes como zonas de recarga hídrica Por la diversidad ecosistémica que poseen Para proteger estos ecosistemas, el gobierno municipal realiza acciones como cerramientos Vigilancia a través de guardapáramos, protección ambiental, la restauración ecológica y limpiezas Actividades que son ejecutadas desde la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente En la búsqueda de la restauración de estos ecosistemas Es importante resaltar que el predio lo adquirió el municipio de Sogamoso en Ato Viejo En el municipio de Aquitania Y esta es una invitación como boyacenses y colombianos a participar de la celebración del Día Departamental de la Papa Un evento que pretende exaltar la labor que cumplen los productores de papa en Boyacá y en nuestro país El próximo viernes 9 de septiembre, 26 asociaciones de 21 municipios productores Se darán cita en la Plaza de Bolívar de Tunja para celebrar la primera versión de este certamen Que también busca dar a conocer el potencial productor del departamento Y las diferentes variedades de papa que se producen en suelo boyacense La jornada contará con actividades gastronómicas, comerciales, culturales, artísticas y educativas Enfocadas a sensibilizar a la comunidad boyacense sobre la importancia del cultivo de la papa en la región En el evento se llevará a cabo el curso de platos más creativos hechos con papa Así como el concurso al chef de la región La papa más grande por variedades de acuerdo con su peso Y la elaboración del popular muñeco cara de papa en materiales reciclables El evento tendrá 19 stands con ofertas comerciales, institucionales y académicas Al igual que de gastronomía y productos transformados alrededor del cultivo, producción y transformación de este tubérculo También se realizará la intervención de un chef invitado que deleitará a los asistentes con variedad de recetas gastronómicas de papa Los interesados en participar en los diferentes concursos y actividades de esta jornada Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla O contactar a la Secretaría de Agricultura en las redes sociales para recibir mayor información Este es el premio mayor de la Lotería de Boyacá El sorteo 44-30 del pasado sábado 27 de agosto de 2022 El número ganador fue el número 55-26 de la serie 352 despachado a la ciudad de Bogotá Nos vamos a unos mensajes de interés Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Tele Santiago Noticias Estás viendo Tele Santiago Noticias Lunes, miércoles y viernes, 8pm Repetición, martes, jueves y sábado, 265 Meridiano La gran ventaja que tienen los vehículos híbridos No solamente por la baja de emisiones sino por el ahorro de combustible Que en este caso me está representando unos 85-90 kilómetros por galón Comparado con un vehículo convencional pues es un ahorro bastante considerable Que reduce hasta en un 70% la emisión de material particulado En términos de ahorro es insuperable Si tiene su vehículo matriculado en otra parte Lo matricule en el departamento de Boyacá que ofrece reducciones en el tema de impuestos Sino que nos ayudará también a manejar el tema del medio ambiente en el departamento Al haber menos contaminación, menos emisiones Queremos crear esa conciencia que vale la pena invertir en Boyacá Tener los vehículos en Boyacá y seguir mejorando nuestro ambiente a nivel nacional Si matriculas o trasladas la placa de tu vehículo híbrido o eléctrico a Boyacá Obtendrás un descuento del 50% en el impuesto vigente por 5 años Así, ganas tú y gana Boyacá En Tele Santiago de Tunja ya está Santiago viendo el campo El primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá Secciones de altísimo interés como Santiago enseña Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos Quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico Donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes Todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio Todos los miércoles desde las 5 y 5 de la mañana Y con repeticiones el mismo día a las 7 y 30 de la noche Al igual que sábados y domingos desde las 5 y 5 de la mañana Allá nos veremos Santiago viendo el campo Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen A que vean el programa Música Mundo A usted que está interesado en conocer la música académica Vea Música Mundo A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica Vea Música Mundo A usted que le gusta la música clásica Vea Música Mundo En total, vea Música Mundo El programa en Tele Santiago Con la cita con los grandes compositores Protocolos Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia Que nos ha golpeado tanto Pensamos en tomar distancia Cubrirnos la cara Y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor Pero al mismo tiempo Hemos dejado de lado el poder de las sonrisas La profundidad de las miradas La magia que tienen las palabras cálidas Y los gestos sutiles que nos alegran cada día Nos hemos venido olvidando Que aunque no estemos en contacto Podemos estar presentes Y hacer sentir a quienes nos aman Que los amamos también Recuperemos nuestros valores humanos Y con ellos toda nuestra fuerza Para volver a soñar y avanzar con optimismo Siempre hacia adelante Hagamos de estos pequeños detalles Los nuevos protocolos Un mensaje de Veolia Tunja 25 años avanzando juntos Y tú, ¿qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos Que lleven mi formación profesional a otro nivel Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDV Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDV Nosotros investigamos e innovamos Para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños Haz parte de la Universidad de Boyacá Y vive la magia de estar más cerca de tus sueños A tan solo 60 minutos de Tunja Ubicado en la ciudad dulce de Colombia Con una temperatura de 22 grados centígrados Se encuentra el centro vacacional Chiminigagua Un sitio ideal para su descanso y entretenimiento Rodeado de zonas verdes Con un ambiente adecuado y confortable Para celebrar sus eventos sociales, empresariales Y sus vacaciones familiares El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados Y duchas de hidromasajes Zona de masajes y relajación Lo que le hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía Visítenos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co Estás viendo Tele Santiago Noticias Lunes, miércoles y viernes 8pm Repetición Martes, jueves y sábado 12 y 5 Meridiano Más información www.centrovacancialcanaprooc.com Gracias por continuar con nosotros y en deportes la gran final de la Copa Panamericana de Vole enfrentó este domingo a Colombia y República Dominicana dejando al cuadro tricolor como subcampeón de este certamen En un partido que se definió en cuatro sets República Dominicana venció a Colombia en la gran final de la Copa Panamericana Femenina de Vole logrando su segundo título consecutivo en el torneo La selección nacional dirigida por Antonio Rizola ya había asegurado su cupo a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe En la Arena Sonora en Hermosillo, México el partido arrancó con un largo intercambio de puntos en el que Colombia tomó ventaja en el tramo final para ganar 25-21 De ahí en adelante, las santillanas fueron al ataque en el segundo parcial y luego, de un inicio parejo, República Dominicana tomó una buena ventaja que no soltó para empatar el partido con un evidente 25-13 por lo que al menos se jugarían cuatro sets Las dominicanas volvieron al ataque en el tercer parcial pero después de tener varios puntos de ventaja Colombia reaccionó e intentó emparejar el set pero el envión no le alcanzó y perdió 25-21 dejando el partido 2-1 a favor de República Dominicana Cuando se esperaba que el ataque colombiano apareciera para buscar el empate República Dominicana mantuvo el control del partido y de nuevo tomó una buena brecha a favor para definir el partido y el torneo por la vía rápida con un 25-16 Con parciales de 25-21, 13-25, 21-25 y 16-21 República Dominicana derrotó a Colombia 3-1 y por segunda edición consecutiva se quedó con el título Boyacá tiene dignas representantes de tiro al arco La Liga del Departamento obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Nacional Interligas de este deporte Orgullo boyacense, las deportistas Natalia Hostos, Gabriela Santoyo y Lorena González quienes hacen parte de la Liga de Tiro con Arco de Boyacá obtuvieron medalla de plata para el departamento en la modalidad de equipos recurvo en el Campeonato Nacional certamen que se viene desarrollando en la ciudad de Medellín El oro fue para las deportistas de Antioquia y el bronce para Bogotá y en la rama masculina el arquero Sfrid Fonseca conquistó dos medallas de plata en la categoría Open Compuesto El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá quien es liderado por Luis Alberto Neira felicita a la delegación boyacense por representar con orgullo los colores del departamento Y hasta aquí toda la información deportiva damos paso a nuestra sección de cultura con Nicole D'Antonio Gracias Lorena, les damos la bienvenida a la sección cultural Mucha atención, se abren inscripciones dirigidas a los artistas boyacenses para participar en la versión 49 del Festival Internacional de la Cultura Somosfic 2022 Las inscripciones abiertas están dirigidas para personas naturales, jurídicas y agrupaciones del sector cultural de Boyacá podrán consultar los lineamientos de la convocatoria de participación y así postular sus proyectos para los diferentes escenarios culturales que tendrá esta nueva versión del festival que promueve la inclusión y resiliencia Gracias a esta oportunidad, los artistas podrán acceder a estímulos que alcanzan los 580 millones de pesos distribuidos por las 11 líneas de participación que contempla esta convocatoria Artes plásticas y visuales Cinematografía y medios audiovisuales Danza, literatura, circo, música, patrimonio, teatro, narración oral Cuentería y declamación, artistas y agrupaciones emergentes y comparsas Estamos invitando a todas y todos los artistas y agrupaciones culturales de Boyacá para que participen de esta convocatoria Somosfic 2022 en la cual tendrán la oportunidad de postular sus propuestas y ser parte de esta gran vitrina de talentos Es un hecho que Boyacá avanza por la cultura a través de la participación e inclusión de diferentes presentaciones artísticas Miradas y experiencias en las que todos podamos decir Somosfic Explicó el gerente del festival, Luis Miguel Díaz Los interesados pueden consultar las bases de participación en la página www.boyacá.gov.co slash Secretaría Cultura Patrimonio y estar atentos a las fechas de esta convocatoria La apertura de inscripción se realizó desde el pasado 26 de agosto y como fecha límite de cierre está estipulado el 15 de septiembre de 2022 Raíces del Dorado, iniciativa ganadora de la convocatoria distrital de estímulos 2022 regresa con el performance multicultural que reúne a los amantes del cine la música, el teatro y las tradiciones Raíces del Dorado cuenta con el apoyo de la Casa de Boyacá es una iniciativa ganadora de la convocatoria distrital de estímulos 2022 y tiene como finalidad generar oportunidades para que el arte y la cultura promuevan escenarios de unión y fortalecimiento de las industrias creativas los nuevos actores culturales boyacenses y distintos artistas del altiplano cundiboyacense Este segundo encuentro será realizado a las 5 de la tarde el próximo 23 de septiembre de 2022 en el Teatro Al Aire Libre La Media Torta de Bogotá El evento será de carácter gratuito pero con previa inscripción Los links de la inscripción serán habilitados en las redes sociales y la página web de Casa de Boyacá El evento contará con la participación del ballet folclórico El Dorado de Tunja dirigido por el maestro Fernando Díaz Benítez El colectivo colombiano de música electrónica Andina Iraca de la ciudad de Bogotá y el artista y muralista Guache, quien ambientará esta muestra También se proyectará la primera película colombiana animada en 3D y hablada en Muisca dirigida por los boyacenses Edison Yaya y Diego Yaya Tundama que narra la historia de un valiente cacique que se enfrenta a la llegada de los españoles a sus territorios En este contexto, dos niños que buscan a su hermana raptada quedan en medio de este conflicto de culturas que desencadena batallas en las que se descubren sentimientos y actos de valentía, traición, amor y codicia Asimismo, los directores de la película y algunos representantes de la comunidad muisca en Bogotá estarán compartiendo con el público detalles sobre esta cultura y la producción de la cinta En un evento conversatorio académico que dará apertura del evento Y hasta aquí toda la información, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión Escríbanos y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales En Facebook, Tele Santiago Tunja El canal de YouTube, Canal Tele Santiago Y en Instagram, Tele Santiago Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!